Viernes, ahora 20.58, y circunstancia que narraba recién en calle Zapala y Uterraquil, lugar este donde había sido allanado en principio como primera instancia el día siguiente, y momentos que narraba recién de que al momento del anunciamiento, del fallecimiento de esta persona, digamos, comienzan a efectuarse alertas de diferentes sectores del barrio, de disparos de armas de fuego, presuntamente de armas de fuego, contra distintas viviendas donde se domiciliarían los presuntos actores de derecho. A raíz de esto, y uno de ellos, más precisamente en calle Zapala y calle Uterraquil, es alertado al personal policial de que en la vivienda estaría siendo víctima de disparos de armas de fuego, donde al realizar la verificación correspondiente, desde el interior de la vivienda, se efectuó un disparo de armas de fuego, presuntamente con un cartucho de escopeta, por los indicios que quedaron, logrando impactar en el móvil, y a su vez en la parte del cuello de un efectivo, y en la parte del cuello de otro efectivo. ¿Sería en la esquina? Sería un perdigón, donde uno de los efectivos presentó en su momento un ardor, el cual fue trasladado a los efectivos, ambos efectivos fueron trasladados a los océanos local, donde en la placa radiográfica se observa un perdigón aproximadamente de 2 o 3 milímetros, el cual se encuentra incrustado en la parte del cuello del efectivo, no dañando lesión óxica. Asimismo, en el otro efectivo, no se observó elemento extraño, sí se observa, digamos, una lesión contuso en la zona occipital derecha, aproximadamente de 2 milímetros. El otro efectivo, el cual se tiene incrustado según lo que se observa en la placa, el mismo no tiene lesiones óseas y quedó sujeto a evaluación quirúrgica. En este momento los efectivos fueron dados de alta, se encuentran bien, solamente se caracteriza lesión de carácter leve. No obstante a ello, no tenemos identificado a raíz del incidente el presunto autor de lecho. Sí, se presume, digamos, que es parte de la banda que se encontraba de los ciudadanos de Morado. De hecho, está ya verificado que salió de esa casa. Sí, que sale de ese domicilio, donde presuntamente se sospechaba de que las personas estas se encontraban escondidas en el referido domicilio, tal es así que fue el primer domicilio allanado en horas de la mañana. Comisario, el arma, el arma de la tipo carabina, no fue hallado. Con respecto a la diligencia y en busca, en respecto a esta circunstancia, el arma utilizada por el presunto autor de lecho, el cual estuviera como víctima la persona mencionada, no fue ubicada. Bien, sin embargo, en las versiones que recopió la policía, se menciona que tenía una mira telescópica y que el disparo se efectuó a larga distancia, habiendo muchas personas en la esquina. ¿Se sabe o se presume si el disparo tenía como destino la persona que termina falleciendo o si era para alguna de las otras personas que estaban en el lugar? Por la diligencia que hicieron en el lugar y las hipótesis que se pueden llegar a armar sobre el lecho, sí se presupone, digamos, y a raíz de lo que narran las mismas personas que estaban en el lugar del lecho, digamos, en la otra parte del lugar del lecho, donde se encontraba la presunta víctima, había muchos vecinos en el lugar, los cuales no han aportado información. Tal es así que la persona, digamos, quien narra de ser un vecino y está circunstancialmente justo en la esquina y quien narró de que había pasado a saludar a estas personas, en el momento que comienzan los disparos contra los mismos, se negó a brindar datos sobre la circunstancia del lecho. No obstante a ello, se está trabajando, digamos, por disposición de la fiscalía, en todos los elementos, digamos, buscando todos los indicios que puedan llegar a aportarse para determinar o establecer el móvil del lecho. En principio se tiene como móvil de que esta persona efectuó los disparos contra el grupo en sí, que habían al menos cinco personas, de las cuales lesionó tres. Ahora, comisario, previamente tenemos el dato de que habría habido dos demorados antes de que ocurriera este hecho de sangre, en una zona similar a una zona también del barrio de Trapun, por abuso de armas, ¿puede ser? Con respecto a esto, no vienen presos a abuso de armas. En el sector ese se habían demorado dos personas, quienes serían integrantes del grupo del cual se demora el día siguiente, donde se ve una circunstancia en que el personal va a verificar, lo reciben óptilmente, digamos, con piedra y elementos contundentes, donde el personal policial logra la demora de dos personas, como así, disuadiendo, digamos, con cartucherías de intumultos, sale de la zona de conflicto. Como así también, y estos son elementos, digamos, que están agregando a la investigación, por datos, digamos, de personas o vecinos ahí que ocultan su identidad, previo a ello, aparentemente, habían ocurrido otro incidente del tipo de con disparos de armas de fuego, pero por el momento se tratan de establecer. En base a eso, a lo que ocurrió con esto, ¿ustedes habían intensificado el patrullaje? En realidad es una zona de conflicto en la cual se había intensificado en principio el patrullaje, no obstante a ello, bueno, o sea, se dio la circunstancia de que la persona, o en el momento que sea el hecho, el personal no fue alertado. El personal fue alertado solamente a raíz del ingreso al nosocomio local. No es que se alertó al personal policial de que en tal esquina o en tal lugar habría un incidente de este tipo. Tal es así que en principio, se hizo en horas de la noche, a raíz de todo el procedimiento que se hizo, se dejó o se optó por hacer la inspección ocular al día siguiente y saturar la zona, digamos, para evitar que sigan los conflictos, digamos, de este tipo. ¿La víctima fatal tenía antecedentes? La víctima fatal es conocido del ambiente delictivo, en el cual, bueno, semanas anteriores, hace un mes atrás, como se narraba, se habían allanado varias veces el domicilio o los domicilios donde se encuentran estas personas por distintos, de hecho, conflictos generados en el sector. Comisario, ¿y el disparo que terminó con la vida fue el que recibió en el pecho? Recién lo narraba, la data, digamos, como bien narraba, y lo voy a volver a repetir, el resultado de la autopsia arroja, digamos, de que la causa del deceso es shock hemodinámico debido a la lesión vascular de callado aórtico, como consecuencia de herida por proyectil de arma de fuego.